A continuación, TV Agro Centroamérica, con la más amplia información de lo que sucede en el agro. Centroamérica es una zona privilegiada por sus recursos naturales, sin embargo también está expuesta a numerosas amenazas sísmicas, volcánicas y meteorológicas que tienen impactos en la población. Aunque los pobres son los más afectados, todos en la región sufren de impactos directos o indirectos. En este programa les mostraremos las acciones que realiza el Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático, implementado por la Asociación de Azucareros de Guatemala y con la participación de muchos actores de la sociedad guatemalteca. ¡Suscríbete! ¡Ay, qué bonita es esta vida! Aunque a veces suena tanto, y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! El Instituto Privado de Investigación sobre el Cambio Climático, conocido por sus siglas como ICC, es una institución fundada por el sector azucarero de Guatemala, con el objetivo de crear acciones que desarrollen procesos adecuados de mitigación y adaptación al cambio climático, tanto en las comunidades como en los procesos productivos, por medio de la investigación aplicada y participativa en beneficio del país. El Instituto de Cambio Climático surge como una preocupación de la Asociación de Azucareros de Guatemala por todos los fenómenos que estamos observando y que cada vez son más frecuentes, precisamente como un fenómeno del calentamiento global, deforestación, etc. y prevenir en la medida de lo posible los efectos que provoca el cambio climático. Estamos ya trabajando fuertemente en el manejo de cuencas hidrográficas para el tratamiento del agua y la reforestación que es tan necesaria. El qué hacer del Instituto del Cambio Climático está fuertemente coordinada con las autoridades locales, lease alcaldes, gobernadores, pero principalmente con las comunidades, porque lo que debe de ser una solución para nosotros como agroindustria, debería de ser una solución también para la población. En tan solo tres años, el ICC ha implementado una serie de programas de investigación científica que ha generado o validado conocimiento, tomando en cuenta las condiciones locales para la mitigación y adaptación al cambio climático. Inicialmente estamos trabajando en el sur de Guatemala, en lo que llamamos la vertiente del Pacífico, que es desde el altiplano, cadena volcánica, hasta el mar. Pero sí tenemos previsto trabajar en el resto de Guatemala o incluso Centroamérica. Nosotros formamos cinco programas de trabajo. Dos están enfocados en la investigación. Uno le llamamos programa de investigación en clima y hidrología. Hay otro que es investigación en ecosistemas. Tenemos dos que son más de acciones ya en el campo, digamos. Uno es el programa de manejo integrado de cuencas y el programa de gestión de riesgo de desastres. Y hay un quinto programa que realmente está relacionado a todos los anteriores, que es el de desarrollo de capacidades y divulgación. Dentro de las acciones relevantes implementadas por el ICC, destaca la creación de estaciones meteorológicas, las cuales generan valiosa información interactuando y apoyando al INSIBUME, la CONRED y otras instituciones relacionadas, las cuales trabajan con procedimientos confiables siguiendo estándares internacionales. El Instituto de Cambio Climático es el soporte técnico. Es el que le está dando sostenibilidad al sistema. Con red, el ente rector. Definitivamente ellos tienen los parámetros y los lineamientos del accionar, en este caso, de inundaciones. La Universidad Galileo es la que da el soporte en el software. Ellos son los creadores del software SATGAL, donde se está generando y se está enviando toda esta información. Don Antonio es el monitor directo de CONRED, del sistema CONRED. Cuenta con una base de radio en su vivienda y las cajas de monitoreo de nuestro sistema de medición. En el caso de nosotros, toda la información es generada vía GPRS, un mensaje de texto. Llega un software de la oficina central, donde se está graficando y se está monitoreando toda esta información. Se están generando los reportes. Y sobre todo, se está almacenando mucha información sobre la dinámica de los ríos. Y don Antonio, de manera visual, viene a controlar el río y tiene un panel de control luminoso, donde le va indicando los niveles de crecida del río. Y toda esa información que él la va generando, la transmite a la base de control de CONRED. Y ese canal lo distribuye a todas las bases de respuesta en la Cuenca Baja. Usted informa con cuatro horas de diferencia o tres horas, porque es el tiempo que tarda la crecida para llegar a donde ellos. Solamente para reportarles, en 18, el sector a esta hora, sobre el río Coyolate amanecimos con tres niveles, producto de la lluvia de ayer tarde. Por el momento tenemos un sol bastante radiante, no tenemos nubosidad, poco viento. Es mi reporte, control. Le deseo que tenga buen día, siete test cordiales, pendiente al próximo reporte. Cambio. Es una organización que se llama Asociación de Agricultores y Protectores de las Bordas de los Ríos. Por la problemática que nos da, nosotros empezamos por iniciativa con líderes comunitarios a trabajar lo que es proyectos de mitigación. En el 2010, que fue donde empezamos ya a trabajar más fuertemente lo que es sistemas de derecha temprano, como es desde Delta 3, base a la Matillo y base a Canoguitas, para tener la información de las cantidades de agua que venían hacia abajo. En el 2011 empezamos a trabajar lo que son corredores biológicos con el Instituto de Cambio Climático y a trabajar siempre los sistemas de derecha temprano. Y no solo eso, sino que una alianza que hemos hecho para tener nosotros más respuestas a la hora de tener algún acontecimiento, de un desastre o alguna cosa que nos venga de la parte alta para acá. En el año 2011 hicimos un análisis de la cobertura boscosa en cuencas de la vertiente del Pacífico y queremos explorar esa posibilidad de restablecer o de fomentar los bosques y el componente forestal en los cauces de los ríos a través de esto que le estamos llamando corredores biológicos. Bueno, la dinámica forestal se ha ido midiendo a través de diferentes instituciones. Están las instituciones de gobierno, están instituciones académicas como la Universidad del Valle, el Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente de la Universidad Rafael Landíbal. También está el CONAP, Consejo Nacional de Ares Protegidas, el INAP, Instituto Nacional de Bosques, que están trabajando de forma periódica viendo cómo va evolucionando los bosques en Guatemala. Entonces, se tiene una metodología en la cual se mide la cobertura. Si vas a un análisis mucho más fino, como el que hicimos en el Instituto para determinar la verdadera presencia de cobertura forestal, pues ya logras identificar áreas como esta. Otra de las líneas de trabajo que realiza el ICC es el apoyo a pequeños productores de maíz y frijol, apoyando acciones que contribuyan con la mitigación y la adaptación al cambio climático, en las que de igual manera interactúan diferentes instituciones que persiguen objetivos afines, dentro de las que destacan el apoyo a practicantes, a estudiantes realizando sus tesis y la capacitación continua en diferentes niveles. El Centro de Desarrollo Integral Guatemala venía como en declive en sus actividades por falta de apoyo. Sin embargo, un grupo de jóvenes entusiastas y con el ánimo de seguir creciendo y trabajar y aportar al desarrollo social de Guatemala, inició tocando puertas. Y fue así como tocamos las puertas del ICC, que muy amablemente el doctor Guerra, previo a iniciar ya con un trabajo formal, pues vino, conoció el lugar, conoció a la gente con la que está trabajando y decidió iniciar con el establecimiento de un vivero forestal. Estamos trabajando en las aldeas del municipio de Parramos, San Andrés de Chapa, el Tejar, y pretendemos ampliar la cobertura de trabajo. El objetivo en sí es concientizar y trabajar paralelamente con los agricultores, el que tenemos que hacer algo por Guatemala, hacer algo por nuestro medio ambiente y seguir cultivando buenas prácticas agrícolas. Dentro de la institución ICC yo realizo mis prácticas en el programa de capacidades de desarrollo y divulgación, en la cual nosotros tenemos a cargo lo que es el área de investigación en campo, las capacitaciones con agricultores, en las áreas comunitarias aquí, lo que es Parramos, Chimaltenango. Como parte de la intervención que tuvimos aquí en el departamento, se elaboró un diagnóstico en el cual se determinaron las principales amenazas que están en la región, en las cuales se dio a consenso que es la sequía. Para ello estamos evaluando un producto que se conoce como poliacrilato de potasio, comercialmente se conoce como lluvia sólida. Es un polímero que funciona como un reservorio de agua en el suelo y su función es que en esas épocas del año donde tenemos una canícula, una sequía, nos va a generar un aporte cuando la planta tenga la necesidad hídrica en su momento ya sea de producción vegetativa o ya sea en el momento de la fructificación. El trabajo que desarrolla el ICC ha venido a complementar y validar las acciones que realizan los ingenios en beneficio del medio ambiente. Definitivamente el Instituto de Cambio Climático es para Magdalena el brazo técnico, los expertos en los temas. Entonces ellos son no solamente nuestros asesores en los temas ambientales, sino que también ellos tienen la facilidad de ejecutar y de hacerlo de una manera sistemática y al ritmo en el que vamos nosotros, en el que necesita que rescatemos este ecosistema. Entonces para nosotros ha sido fundamental. No hubiésemos avanzado tanto como lo hemos hecho, si no hubiese sido gracias al apoyo y al soporte técnico del Instituto de Cambio Climático. Ingenio Magdalena como parte de su política de responsabilidad social, estamos conscientes que estamos vecinos, que somos parte de la comunidad y entonces hemos delimitado algunas líneas de acción y una de nuestras líneas de acción es la conservación. De esa cuenta es que como estamos cerca también del humedal y somos vecinos de La Gomera, entonces hemos sistematizado nuestras acciones para que vayan sumándose cada vez más a la protección de este ecosistema. Pues de alguna manera también nos van enseñando cómo debemos de ir manejando la parte técnica y pues es un bonito complemento, ¿verdad? Porque nosotros pues también tenemos esta buena relación con las comunidades y por supuesto territorios que tenemos nosotros incidencia y en los que ponemos a disposición para que el proyecto pueda seguir caminando. Bueno, inicialmente se empezó a tener contactos, ¿verdad? con instituciones que estuvieran interesadas en poder trabajar los corredores biológicos. El Instituto sobre el Cambio Climático, que es un socio muy importante para los ingenios, ellos hicieron todo el estudio y a través de eso se hizo la propuesta de poder recrear estos corredores biológicos. A partir de ello pues se hace toda una evaluación, se determinan las áreas potenciales para poder hacer la reforestación. A partir de ello hay toda una logística que nosotros realizamos para poder involucrar a las diferentes zonas o diferentes áreas del Ingenio Magdalena para poder nosotros traerlos acá a hacer esas actividades de voluntariado. El Instituto de Cambio Climático existe aproximadamente hace dos años y medio y desde que se formó, pues Pantaleón fue una de las empresas que propuso la formación y la creación de este instituto. Ya creado el instituto, pues Pantaleón ha estado participando en lo que es el Consejo Técnico Consultivo y en el Comité Forestal del Instituto de Cambio Climático. Y ya establecido el instituto, pues hemos estado recibiendo apoyo de ellos, asesoría, coordinación, más que todo en lo que son los proyectos de protección. Como les mencioné, en estos proyectos se trata de restablecer la cobertura forestal de las riberas de los ríos. En este tema, pues el Instituto de Cambio Climático tiene bastante experiencia. Ellos nos han asesorado en la selección de especies, en la ubicación de los sitios para establecer estos corredores biológicos y también en muchas ocasiones ellos nos han ayudado a gestionar la planta que necesitamos en estos temas. Y nosotros de nuestra parte, pues hemos aportado la experiencia que tenemos en las plantaciones energéticas para que a través del Instituto Privado de Cambio Climático estas experiencias se puedan replicar ya sea en otros ingenios o también en comunidades que estén interesadas en este tipo de proyectos. Lo que buscamos es que el comunitario produzca la planta y produzca sistemas agroforestales o bosquetes para que el día de mañana él pueda proveerse del producto forestal en tiendas de leña y madera cerrada para consumo propio. Hoy día, pues ya tenemos frutos, ya tenemos sistemas agroforestales establecidos y le estamos dando todo un seguimiento también en conjunto con el Instituto de Cambio Climático. Tenemos en coordinación con el ICC capacitaciones tanto desde educación ambiental, de viveros forestales, de establecimiento de sistemas agroforestales, manejo de los sistemas agroforestales y o bosquetes. Entonces tenemos una alianza con el ICC con la cual nos ayudamos mutuamente, ellos nos dan insumos, nosotros la parte técnica también ellos colaboran mucho con la parte técnica. Y ahí vamos saliendo avante con las actividades que nosotros tenemos, tanto nosotros como institución, como ellos tienen programadas para trabajar a nivel comunitario. Lo que en la Junta Directiva y todas las personas que conforman el Instituto, lo que quisiéramos es llegar a ser una institución que promueva la adaptación al cambio climático, pero de forma preventiva y activa, digamos. Que no esperemos a que pasen las cosas para tomar acción, sino que podamos. Y que vayamos haciendo ese nexo entre la ciencia y las acciones en el campo. Para que se convierta en una realidad, que nos preparemos ante este fenómeno, que realmente no es algo nuevo, que nos viene a hacer más difíciles los problemas que ya teníamos y a complicar, digamos, más la problemática que tenemos. Y entonces sí queremos hacer aportes. Y no solo en Guatemala, sino en el resto de Centroamérica. El Instituto Privado de Investigación para el Cambio Climático es hoy una realidad, gracias al apoyo financiero del sector azucarero de Guatemala y de entidades como AID, quienes en conjunto con sus socios y patrocinadores, han hecho posible que el ICC sea considerado como una entidad orgullosamente centroamericana. ¡Gracias!